axiales, ya como primer capítulo, que eso sería, digamos, como un repaso de fundaciones 1 agregando momentos, momentos en una dirección o momentos en dos direcciones. Luego está muros de contención desde el punto de vista estructural, ya, medios auxiliares para la excavación a cielo abierto, está la tabla de estacas, anclajes, entibados. Luego está como capítulo 4, capacidad de carga, asentamiento, análisis, diseño estructural de pilotes de fundación desde el punto de vista estructural. Luego capítulo 5, tubulones de fundación. Pilares y estribos de puente, como capítulo 6. Como que esos dos deberían estar unidos, o sea, un capítulo 5 de 10 hojitas, no. Bueno, pero así está estructurado, ¿no? Recalzos como medios de de remediación de estructuras y luego diseño de fundaciones sometidas a vibración. Ocho capítulos, ¿no? Recalzar que la materia de fundaciones 2 se abre con la aprobación de fundaciones 1, por lo tanto, el primer capítulo es un repaso, porque esto ya deberían haberlo visto en fundaciones 1, de la distribución de presiones a través de cargas con momentos, ¿ya? Entonces, como que el primer capítulo es solamente un repaso, ¿ya? Lo único, lo único diferente, lo único que a mí me preocupa es el tema de las unidades, ¿ya? El tema de las unidades con respecto a lo avanzado en fundaciones 1, porque el anterior semestre yo di fundaciones 1, pero realmente tropecé con un tema de unidades y de normativa, puesto que hacía una mezcla del ACI con la norma europea y además con unidades que no están en el sistema internacional. Pero ahora, desde el año 2018, se tiene la norma boliviana, la norma boliviana del uso del hormigón estructural, y esa norma, que ya es vigente en el territorio boliviano, establece como nivel de uso de unidades el sistema internacional. Entonces, fuerzas quilomientos, medidas en milímetros, para que cuando se utilicen las ecuaciones y los cálculos, los esfuerzos salgan en kilopascales. Y la verificación de kilopascales coherente con lo aprendido en mecánica de suelo 2, de capacidad portante del suelo, en esfuerzos en kilopascales. Ya entonces, todo debe tener una coherencia en cuanto a sistemas de unidades y en cuanto a esfuerzos. No puede ser que, digamos, la estructura la calculen en kilogramos, metros cuadrados, la zapata la calculen en kilogramos, centímetro, y los esfuerzos de capacidad del suelo para verificar lo calculen en kilopascales. No, todo tiene que tener una coherencia, ¿ya? Y la coherencia es manejar un solo sistema el cual está acorde a la norma. Y la norma indica utilizar sistema internacional para fuerzas quilomientos, para las medidas en milímetros, para que los esfuerzos salgan en kilopascales. Ya, entonces, para la siguiente clase, ya, ustedes, cada uno, aviste un ejercicio de diseño de fundación superficie. Agarren su proyecto que han hecho en Fundaciones 1 y elijan el mejor ejemplo que ustedes tengan, ¿ya? El mejor ejemplo de diseño de fundaciones con zapata aislada y detallen. Aquí vamos a crear una tarea. Ya. Trabajos. Añadir. Tarea. Que es ejemplo de diseño de fundaciones. Ya en un PDF, en un solo PDF, presente el diseño de una fundación ética. Gracias. Y a esto lo tienen que presentar hasta el día martes antes de la clase. Ya lo vamos a poner a las hasta antes del martes 22 a las 6.45. ¿Se entiende alguna pregunta con respecto a esta tarea? Sí. Revisen el tablón y ya está publicado. Quiero que elijan el mejor ejemplo que ustedes tienen. Lo vuelvan a realizar, o sea, lo vuelvan a copiar como tarea número 1, fundaciones 2. revisen. Revisen. Porque no solamente es copiar, pegar o o algo. Revisen. Y vamos a ver mmm y en la siguiente clase vamos a revisar. ¿Ya? En teoría todos han pasado fundaciones 1 con un mismo concepto, ¿no? Ustedes elijan el mejor ejemplo que tengan en su banco. ¿Ya? Como decir, si yo quiero diseñar una fundación, me baso en este ejemplo, porque este ejemplo tiene las ecuaciones correctas, tiene todos los puntos, aborda todos los aspectos, ¿ya? Tiene que ser a mano. ¿Ya? Tiene que ser a mano. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? ¿Está claro, ingeniero? Listo. Entonces, se los espera el día martes. ¿El día de hoy hay bloqueos, algo? Entonces, yo tengo que llegar a la U como, como este, el centro. ¿Listo? Aquí quedamos el día martes en hora de clases, ya con el trabajo subido y sobre eso vamos a ir avanzando. ¿Ya? Deben, deben estar estudiando el texto de la inscripción. ¿Ya? No esperen a que yo les diga hoy día vamos a avanzar de esto y recién leer. ¿Ya? Lo obvio es que vamos a empezar con el capítulo número uno. Entonces, estén estudiando el capítulo número uno de canto a rabo. ¿Ya? y luego ya cuando entremos a muros pues ya ustedes se darán cuenta que ya deben estar estudiando el tema de muros que está relacionado con el capítulo número cinco y el capítulo número seis de mecánica de suelos dos de esfuerzos laterales y verificación de muros técnicos. ¿No? entonces hay harto por estudiar. Esta parte es en la cual ustedes deben estar siempre actualizados. ¿Ya? Gracias. Hasta luego. Hasta el día lunes. Gracias.